En el próximo capítulo de Amor en Renta ¿Que quería presentarle a una chica a Omer? Pues la chica es Stephanie Es obvio que tiene sentimientos por el señor Omer Mira la celosa que te estás poniendo He decidido vender la mansión Espera, espera un segundo, papá No hay nada entre Yasemin y yo ¿Y a mí qué me importa? Amor en Renta Lunes a viernes a las 6 de la tarde en Color Visión